¿Ha pasado tanto tiempo desde que todo fue normal? Que me prometí que mi próximo viaje lo viviría como si fuese el primero. Así que lo hice. Volví a despegar, a descubrir un nuevo paisaje y a escuchar la canción de un idioma desconocido. Volví a aventurarme, a sentir el aire caliente, el agua salada y la arena en mis pies. Una vez más soñé con tener una cámara en la retina y quedarme para siempre en Malta. Pero el tiempo tiene esa manía de volar cuando más lo necesita. Cuanto más disfrutas de tu viaje, más rápido se acerca el final. Aunque en realidad hay viajes que nunca terminan. Porque viven siempre en nuestra memoria.